Y encantados están alumnos y profesores de un pequeño colegio de Riello, en León. Han ganado un premio por la calidad literaria de una profesora y por la riqueza artística de los dibujos de sus alumnos. El cuento en cuestión se llama El barco de Luna, que ha dado la vuelta al mundo. Érase una vez una niña llamada Luna, que vivía en un pequeño barrio de la ciudad de Managua, en Nicaragua. Así empieza la historia, que ha sido galardonada entre más de cien cuentos, pero si quieren conocer sus aventuras, tendrán que leerla. Lo que sí podemos contarles es que está escrito por esta profesora de primaria del colegio Riello, en León, e ilustrada por ellos. Llena de orgullo a un ayuntamiento pequeño de la montaña de León estar aquí en Madrid y poder compartir con estos niños este momento tan importante. En clase tengo pequeños grandes escritores, y que tenemos un taller de creación literaria, y nos cuesta inventar historias que de vez en cuando presentamos a concursos. Yo creo que con este premio es un honor estar aquí, porque pocas veces nuestro colegio ha ganado algo como un premio, algo así, venir aquí a Madrid, y entonces estamos muy agradecidos. El concurso busca concienciar a los niños sobre la importancia del reciclaje y parece que con ellos lo ha conseguido. Mi familia lleva reciclando mucho tiempo y intentamos que otras personas reciclen haciendo estos cuentos y estas cosas. A su tierna edad ya pueden presumir de haber publicado un relato, pero además los ingresos serán donados a la ONG Aldeas Infantiles.